Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Adri Belleza, como siempre espero que hayan tenido una excelente semana y me alegra mucho volverles a traer un nuevo video para ustedes traigo este hermoso maquillaje en morado, es un maquillaje elegante y pues serviría para una ocasión ya sea para un evento que tengan en la noche, para salir de fiesta, pues con amistades, ya saben, hola familia así que si les gustó este maquillaje les invito a que se queden en el video de hoy para mostrarles paso a paso como lo hice, acompáñenme 특히, ámbula, ámbula y despues, ya sé que me gustó este maquillaje y de cualquier manera, si te gustó este maquillaje y del túnel en la noche, es un maquillaje y el final de la noche, es un maquillaje y el final de la noche, que novieza de otro mundo, en la noche, y la noche, a todas las cosas y el final de la noche, a todos, para mejorar la noche, a todos, y la noche de una compañía, a todos , las cosas seют ¡Gracias! 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 ¡Gracias!